Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a vuestro canal, yo soy Euroco78 y estamos en la gran final, la gran final de la Eurocopa, de la Euro 2020 y como veis, Ucrania ha perdido contra Portugal 0-2 y nosotros ganamos a Italia 3-0 Vamos a ver, partido dificilísimo, aquí tenéis el cuadro nos hemos cargado a Bélgica, nos hemos cargado a Croacia y a Italia ¿Caerá Portugal? ¿No caerá Portugal? No lo sabemos Vamos, vamos a ver Vamos a ver que nos ofrece, aquí está la intro Estaba Casillas, el último campeón, ¿no? Ahí está, merecida por cierto Bueno Pues vamos allá Ah, estábamos en Estrella, la verdad decía yo Pues vamos al Inbatible O sea que lo ha jugado en Estrella, yo pensé que estaba en Leyenda Ya me parecía yo, a mí, demasiado fácil, ¿no? Vamos a Inbatible Le vamos a dar 10 minutos para que nos dé tiempo a perder tranquilamente Y nada, vamos a ver qué tal, qué tenemos por aquí Y bueno, pues a ver, a ver qué tenemos y qué no tenemos y bueno Eh... Vamos a intentarlo Ahí está Vamos a ver qué tenemos por aquí Ha salido mal By Jaldun Pero vamos a meter a Hattepower El jugador de Atalanta Y bueno Este es el equipo que nos ha llevado hasta la final Y con el equipo con el que vamos a estar, ¿no? Ellos salen con Rui Patricio bajo palos Con Danilo Pereira Josef Fonte Mario Ruiz Y Joao Cancelo William Bruno Fernández Pablo Guerreiro Pizzi Joe Félix Y Cristiano Ronaldo Vamos a ver Es un equipazo Inbatible Y vamos a intentarlo, ¿no? Empezamos el partido Bueno Difícil, ¿eh? Va a estar difícil porque Inbatible sabéis que tiene su peculiaridad Así que bueno Vamos allá Holanda Quiere hoy pasar a los anales del fútbol Llevamos casi un mes de competición incesante En el que los temas de discusión y debate Nos han acompañado continuamente Muchos de ellos De lo más interesantes en mi opinión La Euro 2020 Está siendo muy especial Memorable E incluso mágica Por muchos motivos Ya sea por el buen ambiente que se respira entre las aficiones O por el dramatismo Con el que se está saldando cada ronda Esto no se detiene Y ahora que se abre el telón por última vez Todos los que presenciamos este capítulo final Deseamos que el encuentro esté a la altura Este es el evento deportivo más grandioso del verano Y todo ello con vuestra incansable compañía Un estadio de sobra conocido Estamos en Webplay El emblemático arco que lo cubre No deja lugar a dudas Estamos en la casa del fútbol Otra muestra de lo impresionante que va a ser el encuentro Inundacional de Portugal A Sarmash Muy bien Quitamos el audio Bueno, dejamos bajito Al audio de los comentaristas Y bueno, pues ahí está Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo El camino ha sido relativamente fácil Pensaba yo que estábamos en leyenda Y lo vamos a sacar en este Y ahora Bueno La cuestión era un poco ver Cómo funcionaba esta Eurocopa La idea era traeros Pues toda El camino a la final Porque realmente lo que me interesa es La final en imbatible A ver si somos capaces de ganarlo o no Para que tenga un poco de sentido Porque el camino en sí Ver un poco cómo van a los estadios Ver cómo ha sido Wembley Ese estadio de San Petersburgo Que también lo han metido Y bueno Vamos a fijaros en las botas Espectaculares A lujo, a lujo, a detalles Venga, vamos allá Bueno, vienen arriba Yo me veo abajo Y bueno Ojito que el modo imbatible Tiene su miga No hay Ellos ya Aquí ya es otro nivel Ya se mueven de otro nivel Los jugadores Están Mucho más deprisa Fallan muy pocas Muy pocos Controles Y bueno Vamos a estar muy pendientes De De esta Portugal Que arriba tiene auténtica dinamita Con Joao Félix Y con Y con este Con Cristiano Entonces bueno Vamos a mantener un poco A replegarnos un poco aquí atrás Y al que sea un poco antinatura Con Holanda Pero Pero creo que en el modo imbatible Está la cosa regular Entonces bueno Sin perder mucho nuestra esencia Vamos a intentar Dejaros veis Que todos los pases Si buscan la salida rápida Y el modo imbatible Es complicado Pero bueno Vamos a intentarlo Bien ahí Fadebeck no es el más rápido Pero así todo le gana A Ruy Fonte A Josef Fonte Perdón La ha recuperado bien la posición Bien Van Dijk Sale uno Muy bien Otro Ahí Bien Han ganado ahí Mantenemos un poco la posición Y mantenemos la línea Para que se haya forzado A echarla atrás Y aquí es donde ya ellos Tienen mucho problema O sea mucho peligro Porque Filtran muy bien los pases Y te dejan Un solo agudante Del porte No, eso ya es complicado Vamos a esperar Compañeros Que ya han reclamado Vamos a meterla aquí Es una de ahí Era arriba A ver Bien Bien Ha forzado ahí mucho el pase Ojito hay que volver con Joe Félix Bien ahí Van Dijk Bien Van Dijk Tremendo Van Dijk Eso es Bueno vamos a ver Nadie dijo que esto Fuera fácil Pero bueno Estamos manteniendo Línea de pase Sobre todo Que La máquina No tenga Esa clarividencia Bien Corner Vamos a ver que tal Hay que sacarla Hay que sacarla Sale uno aquí Es William Que no es el más rápido Pero la pone Bien Fuera Bien ahí De John Tocó un poco Veis Corre mucho Pizzi Esto es imbatible señores Tranquilo Aquí que no se da la vuelta Cristiano Porque Fijaros que Que remate Más Más absurdo Y que peligro Ha podido llevar Vamos a verlo otra vez Porque es que Ojito Se da la vuelta A Van Dijk Y fija Tira Le da en el tobillo Van Dijk Da el palo Le da en el Pie derecho al portero Y Bueno Es que esto Este es el método imbatible O sea el mundo imbatible ¿No? Venga Sacamos Bien ahí Chilesen A ver Ese control ¿A qué se debe? No Aquí me he equivocado Ahí está Para recuperarla Pizzi Cristiano Ronaldo Uy Qué hueco Bueno Aquí No hay tutía Pensé que era el último Y fíjate Choco Ancelo Se ha incorporado Y Y la ha puesto Pensé que su lateral Estaba más atrás Ahí hemos visto una cosa Lo claro que se para Cometer un error En el centro del campo Señores Y gol Un poco más difícil Fijaros ahí Qué espacio queda Y yo a Félix Pues yo vengo a achicar Al centro Y dejamos todo ese lado Se perfila bien Y la pega Bueno Yo creo que ¿Qué vamos a hacer? Sabes que abrir el marcador Es lo que todo el mundo prefiere Siempre lo firmaría cualquiera Especialmente aquí En una final Hemos acusado el gol Vamos a ir a Van de Beek Y De Ligt ¿Qué pinta aquí De Ligt? Por cierto Algo hemos hecho mal Yo creo Algo hemos hecho mal Ahora no me creo Cuando llegamos al descanso Porque No sé Creo que a De Ligt Le tengo En el centro del campo Holanda No lo está viendo Nada claro Para sacar esos balones Y poder ir a por el empate Y es Hatebo El que cierra Aquí en el lateral Bueno No pasa nada Vuelven a chocarse Contra la defensa Venga Vamos allá Se hace con ella Uff Otro tiro No nos estamos enterando No nos estamos enterando ¿Veis? Ahí se dan la vuelta Ellos Y es tremendo Eso es Venga Bien salido Bien tocamos Ponla Se echan encima Rápidamente Los jugadores Vamos a revisar Vamos a revisar eso Porque No sé Me extraña Que esté mucho En esas posiciones De ataque De Ligt Uff Está bien Está bien De Ligt Buena Vamos a la segunda parte Vamos a ver si tenemos Una oportunidad Y somos capaces De materializar Está claro una cosa No pueden jugar La segunda parte Como la primera 45 minutos Andan para mucho Fútbol Y yo estoy convencido Que van a mejorar seguro El árbitro Ya ha dado comienzo A la segunda parte Lo he hecho hecho staff Pero todavía tienen 45 minutos Para enmendarlo Si habrá que asumir riesgos Y lanzarse al ataque Pero de otra forma No se consiguen goles Bruno Fernández Joao Cancelo Acaba de auparse A la tabla De goleadores Es que Están jugando Fuma a tope Y acaba ganando El balón Bien Guerreiro William Bruno Fernández Juega hacia la banda derecha Ganan bien Y la superioridad Fica en penalti Está el equipo No sé Difícil Muy difícil Va a tirar el Cristiano Espero que la pare Chilessen Que la para Bien Chilessen Venga vamos allá Vamos a empezar A subir un poquito La línea Porque yo creo que A ver Que pasa ahí Una mujer barbuda No No sé Si se saque No está Una férrea Labor defensiva La que hemos visto Erwin está ya cansado Así que la próxima Fuera Va a haber que cambiar Y creo que No vamos a ir a la taquilla No vamos a ir a la taquilla No vamos a ir a la taquilla Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión Van de Beck Bien Muy rápidos Muy rápidos En las coberturas Muy rápidos En las ayudas Buah Es que Es que claro Tu vas aquí como Bien Chilessen Pero queda tiempo Queda tiempo Y lo vamos a intentar Queda tiempo Y lo vamos a intentar Estrategia Vamos a ver Efectivamente Te hemos cansado Vamos a meter A Quisi Promes Nos puede dar un poco más Eso se ha quedado parado ahí Bueno No pasa nada Vamos Bien sacado Salimos Aquí como podamos Hay que presionar Ahí a tope Salimos ahí Bien Bien de Lig Vamos Quisi Promes Bien ahí Es cierto que Wow Se ha tirado al suelo Es cierto que la contra No es lo nuestro Pero Creo que en invadible Hay que tirar De todos los recursos Vamos Bien presionado Pero salen De todas Que bien Frank Oh Esa entrega No Pensé que la había cogido Ahí Bien Eso es Hay que seguir Vamos arriba El todo Ya Se quedó fuera de juego El compañero Qué pena Qué pena Porque Fijaros Estaban fuera de juego Había otro compañero Detrás Lo tienen ahí Ellos Lo tienen ahí Está Bastante avanzado El tema Vamos Van de Beek Juega arriba En largo William Muy bien Aprovechada Esa banda derecha ¿En qué acabará esto? Hay que robar Y vuelta Empezar Seguimos Hay que ayudar Aquí Todos Como en la bola Se nota aquí Qué imbatible Como en la bola La defensa Está mucho mejor Organizada Ya Ahí la tienes Ahí la tienes Ahí la tienes Van de Beek Y empata Van de Beek Empata Van de Beek El jugador Que nos ha mantenido Ahí a tope Bien 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 Buen gol Buen gol De Van de Beek Pensé que se me había En el último instante Pensé que se me había El control Ha metido la puntera Y ha conseguido Ha conseguido Bien que viene De Filtre El pase Ahí ya no puede Cogerle Porque si no sería Tarjeta roja Y bien Salva la salida Del Willy Patricio Vamos allá Hay vida Hay esperanza No vamos a conformarnos Vamos a seguir arriba Rojo Y Vamos a pegarnos Y que salgas un Por donde quiera Aquí nada De Amarrategui Somos Países Bajos Fútbol Alegre Y venga A disfrutar Que estamos en un batido Menos mal Capita falta Venga Vamos Bien Bien Maldike Ay se intentaba Que aquí la prolongación Que mal Que mal se ha hecho Ahí Cerramos un pedido Aquí en medio Que buena recuperación De Franky El pase sin sentido Las cosas como son Eso es Tapa Lo he visto dentro Lo he visto dentro Bruno Fernández Lo he visto dentro Creo que hay que cambiar Hay que tocar algo Porque Tengo jugadores Por ejemplo De Bueno De Pai Está Roto Vamos a meter A Luis Y a Tom Freeze Y metemos A Nathan Ike Porque En defensa Hay que tener Un poquito de cabeza Venga Vamos allá Vamos allá De momento Tenemos ahí La prórroga Relativamente Relativamente Y venga Vamos allá Bien Bien Tomamos allá En medio Bien Bien Ganamos No Pensé que íbamos A la superioridad Ahí Hay que tienes que hacer fuerte Van Dijk Pua Madre mía Cristian Llegas tú Bien Deir y Blin Acento Nunca campeón Como se mueven Como tocan Como buscan En el espacio Y como lo encuentran Sobre todo Volverá a moverse El marcador Puede que todavía Tengan Al otro lado Vamos Van Dijk Vamos Van Dijk Que es la última Vamos Para ser ya El héroe El héroe De todo Qué pena Está follado Está ya el pobre Hecho polvo Está Está destrozado Qué pena Van Dijk Lo ha tenido ahí Macho Lo ha tenido ahí Pero eso es imbatible Lo ha tenido ahí Van Dijk Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Pero eso no se le puede decir nada A este jugador No se le puede decir nada No se le puede decir nada Fijaros Fracos y derribo Hemos tenido una Hemos hecho una Y bueno Vamos a la prórroga A ver si somos capaces De De conseguir La Eurocopa Pero bueno Igual No nos echamos atrás Si tenemos que ganar Lo vamos a ganar Siendo valientes Que hemos aguantado Valentía Y determinación En este encuentro Ahora ya Estamos todos Por lo mismo Así que Vamos a ver un poquito Aquí de De clase A todo esto Y venga A ver si son capaces De Uf Que entrar La madreña Arriba De Lig Que ayuda a Félix No te puede ni complicar Portugal La recupera Y vuelve a la carga Ya la resistencia Las fuerzas de ellos Están ya también Un poco mermadas Claro Cristiano La gana por arriba No No Bien Chilesen Bien Chilesen A ver quien viene Vale En el Zeneik Están muy cansados Los jugadores Ya Sobre todo Hay que tener cuidado Porque ese apoyo De De Ron Está ya muy muy cansado De Ron Hay ganas Tu de Lig Bien O sea Hay que dar Los pases a De Ron Muy 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 Facilitos Muy bien Aquí Entra el Zeneik Hasta la cocina Y gol De Badebeck Bien 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 Importantísimo Importantísimo Bien 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 Es espectacular Para este jugador Ha sido Durante toda la serie Ha sido espectacular Lo bien que ha hecho Y la importancia La importancia De meter al lateral derecho De refresco Que ha sido el que nos ha dado El apoyo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí la gente suena meter Un centrocampista Hay que meter un lateral Ofensivo Ganar la superioridad En banda Y ponerla Y entrar ahí Como los dioses Van de Beek Genial Genial Muy buena jugada Y buen gol Muy bien Bueno Pues ahora la gente Lo que hace es Se viene atrás Se echa atrás Yo no ¿Para qué? Si ganamos Ganamos Y si no ganamos No ganamos No pasa nada Miramos los espacios No pasa nada ¿Ves? Aquí nos va a empatar Luciano O tenía opción De empatarnos Pero hay que ser valientes En la vida Hay que ser valientes Madre mía Que remontada Se han venido Arriba ellos Ya todo Tapan toda línea de pase No sé si voy a poder Seguir jugando Como yo quisiera Pero vamos a seguir Intentando Bien Vamos a hacer Un alto mínimo En el camino Para que No nos interrumpa La celebración Ya estamos aquí Vamos a por la segunda parte Vamos a por la segunda parte De la Euro 2020 Ganamos 1-2 Empezamos perdiendo Hemos remontado Vamos a ver No, era arriba Tranquilos, tranquilos Que no volvemos locos Tranquilos Que no volvemos locos José Fonte El central Ojito Que está ya Ahí arriba El central Y claro La ha echado fuera Porque ese Pero no nos podemos Ir tan allá Que te desarriba Los hijos Seguir a echar la línea En línea azul Ahí Bajito 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 Pero Como no valemos Para eso Pues Vamos a intentar Bien Bien ganado ahí Eso es Bien a banda Llegas Muy bien Quincy Bien 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 La ha forzado ahí El córner La ha obligado A una buena carrera Bueno La va a poner De Leblin De Young Que está Espectacular Se va a ir Nathan Ake Que le dejan No entiendo Y sentencia Van de Beek Señoras y señores No entiendo No entiendo Cómo han podido dejar La subida del lateral No lo entiendo Y bueno Pues sentenciamos Y bueno Pues creo que se va a ganar La Eurocopa El jugador del partido Es Van de Beek El jugador del torneo Es Van de Beek Y bueno Pues Vamos a ver ahora Que es inexplicable No sé de que físicamente Estén Muy 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 flojitos Pero fijaros ahí Es como si hubiera Marcajes estrechos Y bueno Pues La verdad Que ha estado Muy interesante Muy interesante Ahí Como lo han dejado La importancia De ese lateral derecho Las dos Las dos jugadas Claves Han venido por ahí Entonces Bueno Es otro Otro apunte Que sacamos Del juego No nos echamos atrás Seguimos arriba Hemos dejado Un juego aquí Muy grande Y bueno Hemos hecho Hemos forzado ahí Que yo a Félix La echara fuera También está muy cansado Ya Vamos a sacar Mira Ves Marcaje estrecha Van de Beek Ahora A buenas horas Ves Es que están ya muertos No pueden con la vida Bien ganado aquí La superioridad en banda Ahora nos metemos Para adentro Podríamos darse La banda de Beek Pero no Se la damos A Quincy Promise La banda de arriba No Bien Ahora vamos a entrar aquí Balón arriba Que pase Que ya se ha acompañado arriba Bien Eic Un despeje providencial Tremendo De donde está el pobre Ha sacado una falta ahí Que eso Eso es Un auténtico milagro Bueno Vamos a colgarla aquí Bueno Vamos a ver Aquí al centro No quería hacer eso Pero bueno Me he confundido Vamos a cerrar Un poquito Tenemos un único Con compañero Aquí se queda solo Y la vuelve a echar fuera Pues señores Se han dado a la duro El árbitro Acaba de pitar El final Holanda Lo celebra Son el mejor equipo De todo el continente Los campeones Del campeonato europeo Y ahí lo tienen Ganaron cuando tenían que ganar Y ahora asistimos ya A las imágenes De la ceremonia de entrega Vamos a ver la ceremonia Porque es interesante también A ver como lo han preparado Aquí Konami Bueno De momento bien Ojo Pues está bien Está logrado No me parece que esté tan mal Quizá faltan un poco Haber hecho la entrega De medallas Y dando un poquito Más de bombo a esto Pero bueno De momento Se recrea bastante bien La cinemática En la entrega Del trofeo Muy bien Aquí posando Todo el equipo Eso también me falla ¿No? Porque al final Solamente sacan A los últimos 11 Que han jugado ¿No? Pero Teníamos ahí A toda la plantilla Bueno Me falta un poco más De cinemática Pero En general Pues no está mal ¿No? Pues nada chicos Este es el torneo De la Euro Que nos hemos jugado Que hemos conseguido ganar En imbatible Y bueno Pues Espero que os haya gustado La serie Que Bueno Realmente Lo importante Es ver como Como está montado Este DLC Como funciona Creo que los estrellas Han sido Un éxito Y creo que Las camisetas Y todo lo que son detalles Así un poco superficiales Creo que también Están bastante logrados Y bueno Pues la verdad Que la jugabilidad Al principio Me parecía un poquito lenta Pero He de reconocer Que te aclimatas Y funciona Y bueno Pues bueno Que veáis también Que se puede ganar En imbatible Que no pasa Ni tampoco nada Y bueno Pues A ver que tal Y probarlo Voy a ir subiendo Alguna cosita más De la Eurocopa Estoy trabajando en algo Y bueno Pues poco a poco Así que chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Muchas gracias por todo Un saludazo muy fuerte Y lo de siempre Bueno Van de Beek 8,5 Tenía que haber sido Ha hecho un torneazo De 10 Y bueno Pues hasta aquí el vídeo de hoy Un saludo Mucha suerte Mucho fútbol Y a por todas Espectacular Países Bajos Espectacular Van de Beek